Fíjense lo que pasa en Piura, decenas de estudiantes de la institución educativa Rosa Suárez Rafael estudian en la intemperie, bajo el ardiente sol, sin las condiciones adecuadas ni óptimas en una aula de clases. Estudian en la calle, exponiéndose al intenso sol y al calor, llevando sus propios enseres. Son decenas de estudiantes de la institución educativa Rosa Suárez Rafael, ubicada en la organización Los Tallanes en Piura, los que no pueden volver a clases presenciales desde hace mucho. Ellos exigen junto a sus padres y a la directora del plantel la entrega del local por parte del PRONIE. Son tres años con la pandemia y dos meses que ya los niños están en esta situación. Están los padres como gitanos, todos estamos como gitanos. Vamos de un lado para otro, para poder que los niños de alguna u otra forma tengan alguna interacción con sus compañeros. Los padres de familia están preocupados por sus pequeños. Señalan que necesitan compartir y desarrollarse junto a sus compañeros, ya que algunos se han visto afectados física y emocionalmente por las clases virtuales. Lo que necesitamos es que tengan ya sus clases presenciales, porque son primaria. Primaria necesita calor humano y la presencia del profesor para corregir ciertas cosas. Por el intermedio de lo virtual no se puede mucho. A pesar de las reuniones, la entrega del colegio ha sido pospuesta hasta diciembre. Según indican, porque hubo un inconveniente con las computadoras, que no corresponden a las que figuran en el expediente técnico. Mientras esto se soluciona, son los niños de entre 6 a 12 años los que exponen su integridad y salud al estudiar en las calles. ¿Cuál es el mensaje que se le da a estos educandos cuando las autoridades permiten que ellos estudien así? Bajo un cielo, además con un sol tremendo, como el que todos conocemos ahí en Piura. Es realmente lamentable, porque ellos son el futuro del país.